Quiero que vayas a esa habitación, mire quién está ahí y qué están haciendo. ¿Por qué? Porque yo te lo ordeno. Alejandra está con mi hijo. Eres un irresponsable, Santiago. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que le van a hacer daño a tu propia familia? Mi hijo es un caballero, igual que todos los compañeros de su escuela. Estás a punto de ver la cosita más linda con la que está. Me siento muy mal. Creo que te pasaste de copas. Yo te lo dije, te lo advertí. Mira lo que le hicieron, imbécil. Por lo menos dime que la vas a montar a la página de internet. Por supuesto que sí. Esta vez tu hija se pasó, Eduardo. Karina, mi hija tiene un nombre y por si se te olvidó se llama Isabel. Esta casa está destruida. Todo esto se puede arreglar, entiéndela, es joven. Yo también soy joven y no abuso ni de tu paciencia ni de mi cuerpo. Por Dios, están haciendo lo que se les da la gana en esta casa. Dime qué vas a hacer si Isabelita o alguna de sus amigas queda embarazada. ¿Cómo te lo explicarías? O peor aún, ¿cómo se lo explicarías a sus padres? Para eso son preservativos. Además, ese no es mi problema, que se ocupen sus padres de ellos. Yo trato de estar ocupado de mi hija. Eduardo, tú no pareces su padre. Ni siquiera pareces su amigo. Si alguien me lo preguntara, yo diría que tú eres su peor enemigo. Mira, Karina, el día que yo necesite de una opinión profesional, voy con mi psiquiatra. Pero por ahora déjame en paz. Esa niña está haciendo lo que se le da la gana. ¿Sabes cosa que me alegra? Yo hubiera querido que mis padres me dejaran hacer todo lo que yo quería. Pero como nunca pude, por eso quiero darle a Isabel a todo lo que yo nunca tuve. Libertad. Libertad o libertinaje. Papi. ¿Cómo estás? Bueno, no pensé que fueras a llegar tan rápido. Ah, pero ¿tú piensas? Sí, trato. Perdón, yo quería mandar a arreglar la casa. Yo sé que me pasé un poquito, pero era la última fiesta antes del colegio. Isabela, estás abusando. Y mi paciencia se agota. ¿Qué significa esto, niñita? Esos son condones. Los condones sirven para prevenir enfermedades y embarazos. ¿Del burdel de donde te sacó mi papá si no te lo enseñaron? Isabela, no le hables así a Karina. Ay, ¿cómo quieres que le hable a esta zorra? Te exijo que la respetes. Yo la respeto cuando deje de meterse en mi vida. Estúpida. A ver, dime, ¿qué te propones? Aburrirla. ¿Por qué la odias tanto? Porque es una trepadora. Karina me ama. ¿Sí? Ama a tus millones. Bueno, ya, ya. ¿Me puedes explicar qué estás haciendo aquí en la casa y por qué no estás en el colegio? Que me duele la cabeza, ¿no ves? Me pensaba que era acá todo el día, pero no te preocupes, me voy. No quiero ver a la vieja esta todo el día acá. Buenos días, Eduardo. ¿Me regalas un vaso de jugos que las mellizas y yo? Que no somos mellizas. Ya se van, largo de mi casa, se van, se van, ya. ¡Barlén! ¡Barlén! Buenos días, joven Esteban. ¿Qué tienen de buenos? ¿Se le ofrece algo? ¿Hay alguien en esta casa? No, sus padres no se quedaron anoche y no sé dónde puedan estar. Tráigame el desayuno mientras me baña. ¿Quiere que le llame a la señora Mónica? Quiero que me traiga un Bloody Mary. ¡Pero ya! Qué pena, señor, pero no puede hacer eso. Su padre prohibió el trago en esta casa. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo? Hace como dos meses. Entonces ni modo de pedirle algo más fuerte. Permiso. Buenos días. Alejandra, despiértate, mi amor. Es tu primer día de escuela, ándate, despiértate. Alejandra, Alejandra. Mamá, despiértate. Oye, tienes muy mala cara. ¿Te sientes bien? Pasé muy mal anoche, mamá. Eso es todo. ¿A qué hora llegaste? Creo que era medianoche. No sé. Y a ver, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? Estuvo divertido. Y había chicos guapos, interesantes. Mamá, de verdad que no pasé muy buena noche. Hablamos después, ¿sí? ¿Quieres? No. Yo sé de algo que te va a animar. Mira. Mira nada más esto. Es el uniforme de tu nuevo colegio. Alejandra, hazme caso, ve. Está hermoso. Ay, mira los zapatos. Te lo compraron tus tíos. ¿Te puedo pedir un favor? Le puedes decir a mis tíos que muchísimas gracias, pero que no creo que hoy vaya a estudiar, ¿sí? ¿Por qué? No pasé muy buena noche. No descansé, tuve pesadillas. ¿Te emborrachaste? No, no. Tú sabes que yo no tomo, mamá. Mira, Alejandra, tus tíos se han portado muy bien con nosotras. Te inscribieron en este nuevo colegio, te compraron el uniforme. ¿Con qué cara crees que les voy a decir que no vas a ir hoy a estudiar? ¿Sabes una cosa? Te vas a levantar de esta cama, te vas a meter a bañar y vas a ir al colegio. Es una orden, Alejandra. Y ya, que se te va a hacer tarde. ¿Cómo quiero? Telemundo presenta. Quiero pasar contigo una noche más. El cielo azul que soñábamos en tu mirada. Como si nada, tantas veces creí que ignorabas mis llamadas. A solo un minuto, dame vida una vez más. Quiero pasar contigo una noche más. Pero el tiempo cambió, sucedió. Un milagro que imposible. Tu amor es en ti, fuerte dentro de ti. Y tu corazón, fuerte la acción. Un minuto, dame vida una vez más. Una noche más.